a ver si se oye bien creo que me voy bien así que muy bien la gente de youtube como están estamos aquí un nuevo reacción para el canal y esta vez vamos a hacer para ya una nueva vida reacción a un vídeo a una parola animada no mísica de arker zeta que se llama como conquistar tu brush consejos de goku así que vamos a mirar este vídeo capaz no de gracia o no así que le doy play y vamos a verlo ya hola amiguitos hoy les voy a enseñar cómo conquistar a su crush pero que mamata es esa goku los dioses no necesitamos para nadie a la que queremos lo obtenemos lo aprendí de mi compadre el zeus paso número uno acércate y háblale hola goku hola vegeta les traje mercancía un pendejo oye kiave cómo se llama la mamacita que viene contigo cuál la que trae los pelos parados igual que yo aunque ahora no es lo único que traigo parado que otra cosa tiene parada señor goku el corazón kiave el corazón bueno ella es caulifla y es una saiyajin con que eres una saiyajin a ver muéstrame tu cola invítame al cine o algo antes de pedirme eso no yo me refería a tu cola de saiyajin a pero qué picarones resultaste hola chicos tú debes ser su mejor amiga cierto y aquí mis amigos es donde hago una pausa si su crush tiene mejor amiga vigílenla de cerca porque seguro es una perra loca que hará hasta lo imposible por separarlos paso número 2 cuídala cuídala mucho que no eres el único al que le gusta habrá otros que estarán acechándola como un lobo esperando su presa ay pero qué buenas nalgas papá como quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha quien fuera mecánico para meterle mano a esa máquina sucios lobos pervertidos dejen de mirar el trasero de mi chica también miro tu trasero guapo como lo has hecho pura sentadilla papu se mira pero no se toca eh qué 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 eso es goku rushealos rushealos esto no es un tutorial de forna y rata el tercer paso para conquistarla es aprender a manejar así que vayan consiganse un auto no importa si lo roban y aprenden a manejar no 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 mentira no hagan eso pero aprendan a manejar ok así su crash y fijar en ustedes bueno goku lo primero que hay que hacer para aprender a manejar es agarrar el volante volante listo ahora tienes que agarrar la palanca palanca listo no goku esa palanca no esta palanca mira con esta palanca aprenderás a manejar en poco tiempo ayuda bueno el paso anterior olvidemos lo que y eso nunca pasó el cuarto paso para conquistarla pues es volvernos rubios porque porque ellas prefieren rubios que prietos y dime caulifla ahora te parezco guapo ay papacito hagamos un bebé no mejor dos o cinco nuestros hijos eran de sangre pura sayayin hijos nunca he tenido hijos sería interesante tener hijos no si algún día los tuviera dejaría que una mecusa y los cuidara porque me han dicho que son buenas niñeras pero no te parece que es muy pronto para pensar en hijos mejor disfrutemos la vida sin hijos porque obviamente yo no tengo hijos estoy escuchando todo se lo voy a decir a mamá y tienes ese joven que sospechosamente se parece a ti a pues es mi es mi primo primo lejano pues por eso se parece a mí no es algo nerd y eso y no le hagas caso es un hombre casado y con hijos no caigas en sus mentiras califa me crees a mi verdad porque soy tu mejor amiga ya deja de molestar cambiaste a tu mejor amiga por un hombre que solo quiere aprovecharse de ti no lo permitiré maldito goku te voy a castrar a la verga ya sabía que era una perra loca cacaroto te voy a dejar el culo roto cacaroto ya para para ya no voy a ligar con tu amiga bueno en el paso anterior tampoco nos fue tan bien no el paso número 5 sería que no confíen en la mejor amiga de su crush y pues mejor búsquense otra que no tenga mejor amiga ahora solamente te veo como amigo pero si antes de verlo como amigo lo ilusionabas y luego lo abandonabas es divertido ver sufrir a un hombre que buena idea pero no me gustan los hombres casados bueno hagamos la fusión y acabemos con él si ¡Aquí las espero, chavas! ¡Esto va en nombre de todos los soldados caídos en el mundo! ¿Qué es eso? Si una mujer es chismosa, imagínate dos fusionadas. Ahora sé muchas cosas sobre ti, Goku. Gracias a Facebook me di cuenta que le das mi corazón a muchas fotos de muchas chicas. Y no solo a chicas, también a fotos de trapitos. No sabía que tenías gustos algo... peculiares. ¡Malditas locas! También sé que tienes dos hijos, uno llamado Gohan y el otro Goten. Y una esposa no muy guapa llamada Milk. ¿Y así ficabas conmigo, una indefensa jovencita? Bien decía mi abuelito que una mujer celosa investiga más que el FBI y la hacía juntos. ¡Pero qué buenas nachas! Oye, ¿y si en vez de pelear hacemos el delicioso? ¡Maldito pervertido! Te presento a la super chismosa Jin. Ahora sé más cosas. Ay, ya párale al chisme, mejor me desmayo. Cuando eras niño le tocaste la papaya a una tal Bulma. Eres igual que todos los hombres. Creíste que nadie lo sabía. ¡Cacaroto desgraciado! En ese tiempo, solo era un niño. Ya deja de juzgarme por todo. No soy ningún pervertido. Y por eso prefiero a los trapitos. No son chismosos como las viejas. ¿Cómo te atreves a compararme con un trapito? Todos los hombres son iguales. ¡Morirás aquí! ¡Cállate! ¡Lieja loca! ¿Y qué aprendimos con este video? Pues ni mergas. Pero recuerden este sabio consejo que me dio mi abuelito. Mujeres, mujeres, ¿para qué las queremos? Si con las manos podemos. No se preocupen, chicos. Si se les va una chica, pues vendrán dos o tres. Y hasta un jotito. ¡Goku, yo podría ser tu jotito! ¡Ay no! Lo del jotito era broma. ¿Y ahora, Goku? ¿No quieres este jotito? ¡Bueno, bueno! ¡La carne es débil! Dejen su like para ver si les gustó. Y así me animo a hacer la segunda parte de Goku te enseña a capturar a tu alien del área 51. Ok. Hasta acá nomás. Vamos a reaccionar otro video más. Y creo que ahí lo después dejamos ya. Y ok, gente. Vamos a reaccionar por este último que es el Goku español. Así que una pabella, bueno, de Arcanet. Y bueno, vamos a reaccionar este. Solo después, bueno, por el propio humor y tal. Bien, pues. Esta técnica en el capítulo 111 de Dragon Ball se llamó... ¡No me jodas! No me jodas que... Niégame, niégame que eso no suena como si hubieran elegido a un Pokémon. Se maman con las traducciones. ¿Qué pedo, jefa? ¿Sabías que en España al Mafuba le dicen adelante remolino? No mames. ¡Cuidado! ¡Estoy hasta los cojones de que os burléis de mí! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Todo es culpa de los memes y de los youtubers! ¿Y qué harás? ¿Matarme con una onda vital? ¡Os mostraré algo nuevo! ¡Destrucción vital! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, tío! ¡Ah, me muero! Ahora sigue tu novia. ¡Detente, Goku Español! Tu doblaje es muy bueno, eso nadie lo niega, pero la traducción es algo graciosa. O sea, ¿por qué al Tayo Ken le dicen la mordedura del sol? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Tiros a tomar por culo! ¡Ya verás! ¡Iré al pasado! ¡Traeré a mi jefecito y él te vencerá! ¿Al pasado? ¿Qué pasado? ¡El que traigo aquí colgado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero será hijo de puta? ¡Adiósito! ¡Ahora vengo con mi jefecito! ¡Ey! ¡Me salió una rima! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Pero con la cara destapada! ¡Venid a daros de hostias conmigo, hijos de puta! ¡Ya llegamos, putito! ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Vaya, pero qué rapidez! Esto es una parodia, todo es más rápido. Si todo es más rápido como Trunks en la cama, se viene en dos minutos. ¡Sí, todo es más rápido! Como yo en la cama, digo que... ¡Mai, no cuentes nuestra intimidad! Eres débil, Trunks, te falta pasión. ¡Ja, ja, ja, ja! Él será débil, pero yo soy fuerte, porque soy el más perrón aquí. ¡Ja, ja, ja! Si os burláis de mí, ¿qué sigue? Ahora vais a volar, pegar y esquivar. ¡Ja, ja, ja! ¡Te hagas el gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pareció eso? ¡Ah, sabes que este dolor solamente me hará más vital! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, insecto! ¡Patada Galáctica! ¡Ja, ja, ja! ¿Patada Galáctica? ¿What the fuck? Ahora os mostraré una transformación única. ¡Ja, ja, ja, ja! Transformación única. ¿Qué os parece esta forma? Su nombre es... Super Guerrero Rosa. ¿Super Pantera Rosa? Super Guerrero Rosa. ¿Super Orgullo Rosa? ¿O sea que eres gay? ¡Super Guerrero Rosa! ¡Que os jodan! ¡Me los piro, vampiro! Ok, la mueja está acá nomás. Y bueno gente, esta ha sido la reacción de hoy. La verdad estuvo bastante bueno estos dos. Y bueno, voy a dejar los originales abajo en la descripción, ¿no? Para que lo vean. Y bueno, también dale like a este video si te gustó, si intentó un poco. Así que bueno, dale like, comparte, suscríbete para más reacciones y videos como este. Y bueno, soy yo, soy Ultime. Y creo que nos vemos a la próxima. Si el... El cojido no lo mata a todos. Bueno, ya se han sudado la parte porque me van a borrar el video si digo esa palabra. Así que bueno, eso es todo. Bye. No sé cómo llega acá, hola, mirá, es una cita, please. No sé qué decirle la pipa pipa en el de esta pierna ni manco sin pie, pero con harina y nada más. Yo te deje en el visto, felicidad de mar. Yo felicito, sin pelito, no hay delito. Aquí es de más estúpido que donde cansito. Yo tu edad tenía tu edad. Eres un enfermo, amigo.